El Estado es el Chihuahua, en la sierra Parahumara, municipio de Guachochi, Allí vio la luz del día, el corrido así comienza, Don Arturo García. Se ha paseado por Chihuahua, y en la Unión Americana, y también allá en Jalisco, Porque le creció la fama, en San Luis, y Mazamitla, y en el lago de Chapala. Tiene gusto por las armas, y también por los caballos, Con valor la bella puesta, en un palenque de gallos, Él nació pa' darse gusto, con su pistola es un rayo. Cuando ven a Don Arturo, los saluda con agrado, Donde quieran, tiene amigos, porque a varios ha ayudado, Si se tratan de peleas, también el gallo jugador. A él le gusta que le cante, no le importa lo que paga, Al mariachi de Jalisco, y de Sinaloa, la banda, Con su compadrito en pajas, como goza a la parraga. Pues a miña me despido, descanté con alegría, Y estos besos me compuse, a Don Arturo García, Al que le guste el corrido, se lo cantaré otro día.